Música Música Y aquí en Guanajuato Cabe, pura distinta tierra mojada de Virgilio Ruiz Música Música Y para toda nuestra gente 100% muerdera Música 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 Ya se pueden ver de lejos las casitas, aunque sea algo cambiado Me agrada lo que estoy viendo, desespero por ver a mi padrecita Y al tengo que tanto extraño, ya se me da el sentimiento Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito, llevar unas flores para mi santito Para agradecerte por lo que me ha dado, por estar contigo siempre a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado, me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado, después de unos años, en el otro lado Es bonito empezar desde me la damos, pa' no me cantero en el suelo De los puntos, del esfuerzo y el trabajo, y lo poco a poco creciendo Tengo hija de la rica y alojado, pero es todo complicado Pero ya soy extranjero, nunca me he sido estudiado Demasiado, pero al final lo he logrado, porque tengo lo que quiero Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito, llevar unas flores para mi santito Para agradecerte por lo que me ha dado, por estar contigo siempre a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado, me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado, después de unos años, en el otro lado Y porque ser guajaqueños, es un orgullo Te presentamos a ti, y al mundo entero ¡Lor de piña! ¡Misteriosa!